Hola, hola mis amigos, estamos en un nuevo video. Ahí está, miren la chica, ¿qué está haciendo la bella Daisy? Está haciendo el pollo. Haciendo, no, está raleando. Mira, ahí está la bella Ivania, hola Ivania. Ahí está la bella Estelita. ¿Cómo Estelita? Y aquí está el caballero Eduardo y aquí está el caballero Julio. Hey, Julio, ¿qué pasó de la cachucha, pues? Ah, no, el chico de la cachucha te vamos a decir a vos. Sí, le quiere decir, le hacen los corochitos. Ah, no, no. Ya están hechos ya. Bueno. Lo que ahora traiste para que te salga más monja. Uy, bueno, y ahí las encontramos en la casa. Cesarí, Cesarí no quiere ser una afortunada. Uy, y esa será. Miren, nos va a decir qué es lo que está haciendo, cómo se hace. Sí, de mi prima. Eso. Ahorita está lo que es raleándolo. Sí, raleándolo. ¿Verdad? Sí, como estaba muy grueso y así. No, pero como está, 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 ¿cómo se llama? Congelado. Por eso es que no te agarra el cuchillo. Tienes que dejar que se descongele. Bueno, bueno, pero para eso necesitamos lo que es sal y limón. Para lo que es, es quitarle el chuquillo. Bueno, Julio, ¿me acompañas a ir atrás del limón? Bueno, solo aquí en El Salvador, uno no va al súper. Ya les vamos a decir a dónde vamos a tener limones. Al súper no. Está muy caro. Al súper palo vamos a tener los otros limones, vamos. Bueno, vamos a ver. ¿Será que hay? Si no, nos va a tener que ir al súper, de verdad. Bueno, miren qué bonito es tener su palito de limón en su casa. Algunos tienen, algunos no van. Mira, se baja una varita, una varita. Ah, estoy viendo uno, güey. Sí, allá al fondo. Sí, una varita, una varita. Y Bania. Bania. ¿Usted no es una varita? Una varita. Mira qué bonito. Miren qué delicia. Y es limón. ¿Mandarina? ¿O es limón-limón? Limón. Limón-limón. De clase, digo yo. Pero una varita, ¿aquí hay? Aquí hay, güey. Mírenme, qué bonito, güey. Qué bonito es la naturaleza aquí. Miren cómo se afilan los cuchillos aquí también en El Salvador. Miren, aprendan. Miren. Vaya a buscar una subpiedra. Tal vez se tire los dedos, las manos. Miren. A ver, miren. Pero es un loco, tío. Claro, güey. Así sí me gusta, dijo. Sí, me gusta. Me ahorro el dólar que cobran por alima. Pues lima. Alima es mejor porque bien cabal se baja. Sí. Yo oro una media, le da uno. No hay ninguna piedra buena. Porque está muy puro. En la... ¿Cómo es? Allá atrás de la varita, Estelita. Eres la más bonita. Una varita. Ey, ya me ha dado un poemita. Ey, ya viste. Vamos. Estela. Estela. Ey, hay una canción, vea, que dice. Estelita, qué bonita que estás. Estelita, yo quisiera caminar. Así puedo. Ahí hay uno. Allá. Saludito a usted que está en su casita, observándonos. Aquí como nosotros. Allá. Allá. Ya lo vi. Ese, ese. Saludito para usted, para su familia. Esperemos que este año que venga sea mejor al doble de lo que fue este año. Esperamos, pues, que Diosito me le dé éxito en su trabajo en este año que viene. Que le dé muchas bendiciones. Bueno, ahí Julio los va a enseñar un poco cómo se apella el limón porque con Estelita perdimos la fe. Estelita, está costoso. Es que esto es lo que... Vamos a ver. Miren. A ver. Tres intentos. No hay. Viene Julio. Reemplazo. Uno, dos, tres. Ya le dio los 40 intentos. Yo creo. Yo creo, Estelita. Usted puede. Estelita, Estelita. Vamos todos. Estelita, Estelita. Estela, Estela. 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 Uy, acá yo me compré, bebé. Qué chivo. ¿Cómo se siente botar un limón después de dos minutos? Bien limón. Bien limón. Bien limón. ¿Otro? ¿No se ve otro ahí? ¿No se ve otro? No está. No está. Está muy chiquito. Muy pequeño. Miren qué bonito, eh. Muy pequeño. Sí. Ese que acabo de decir yo. No, este. No, ese. Pero necesitan dos, bebé, chicas. O así, échelo. Así dárselo a... No, pero no tendrá juguito. No, usted no tiene. No hay... Se ve cuando están bien verdesitos. Bueno, solo uno hallamos. Uno hallamos. ¿Qué le bota el chiquillo? Sí. ¿Por qué no hallamos otro? Este Ibania vive rodeado de naturaleza. Venga, está. Cesarín. Ah, ese sí. Cesar. Ah. La Ibania vive... ¿Cómo fue? Rodeada de naturaleza. Y fíjate qué bonito vivir aquí en la naturaleza. En parte bonito porque respiraba aire puro, fresco. Y las personas que van a estar observando este video y ahorita están en el extranjero, ellos quisieran poder venir a disfrutar aquí. Miren. Es bien bonito. Sí. No hablete más que aquí ya me voy a dormir en una que está por ahí. Ya vas a ver. Como cuando te enojas con tu novio. Dale. Saca. Saque lo que lleva adentro. Ya cayó. No. Ya cayó usted. No, no ha caído. Es que existe otro. Es que es bien. Ahí viene. Ahí viene. Uh. Dos ya. ¿Qué se siente botar dos limones? Hey. Dos limonadas. Oh, está lo partió. ¿O ya estaba así? ¿Qué estaba así? ¿Qué estaba así? Que a los murciélagos creo que comen esto. No sirve este. ¿No sirve? No. Ah, misión fracaso. Tal vez sirve solo para lavar el... Ah, sí. Como el juguito. Para el chimón. Solo para quitar el... Quizás no va a ver para el chimón. Si no, ya vamos a ir a ver a ver si... Vaya a la casa, vamos a cortar. Ay, ay, tenés tú. Eh, ¿por qué no trajiste? Ah. Ah, un avión solo. Te hace falta la cachucha para que te dé superpoder. Oye, oye, un helicóptero. Oye, un helicóptero. La migra. La migra. Vamos a ver. Ya no. No, no, de ver un helicóptero. No, eh. ¿A dónde? No, es en moto. O sea, da la bomba. Pone en bomba ahí. Moto. Moto, moto, moto. Ahí viene. Ah, sí, es que ahí está la moto. La cuatrimoto, eh. Qué chivo. ¿Cuándo yo voy a tener una moto esa? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo? Es mi tío. Es tu tío. Tío, por favor, préstamela. Tal vez me voy a matar. Bueno, bueno, vamos a ir a ver qué están haciendo las chicas. Julio. Vamos a ir a ver qué están haciendo las chicas. ¿Qué crees que están haciendo? Agarrémoslas de sorpresa. Vamos, calladito. Calladito. Vamos a ver. Ahí está Eduardo, calladito. Sí, tiene... Hola. Qué guapa. Anda. Esa harina tiene un jugo. Está bien, viene. Miren, ahí está Ivánia, cállense. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a ver qué está haciendo. Ja. Bárbara, mírenme. Mirenme, ya vería el dedo. Bárbara. Eso. Mira. Miren qué técnica. Eso no me la podía yo. Yo la podía diferente. Dejen uno para el chimón. No va a ocupar el cuchillo. Miren. La sal no tiene. Y aquí tenemos la bella Daisy. ¿Cómo va usted con su pollito, Daisy? Voy a cortar un plato, Eduardo. Ahí está. Y este es que yo voy a cortar. Miren, ve que... Para darle, para ayudarle a Livánia. Entonces, como abunde, va a Iván. Vamos a ver. Pero de aquí la voy a enfocar mejor porque... Vean, aquí. Ahí están las tres chicas. Las guapas chicas. Un plato, Eduardo, de esos que tiene Livánia para ayudarle. Un platillo. Bueno, bueno, aquí están los chicos. Vamos a cocinar. Vean, aquí. Salvarillo que respeta cocina. Yo hay veces cuando mi mami no está... A mí me toca cocinar. Bien, yo cocino. Ya me vas a ver ahí asando el pollito, la carne. ¿Quién dijo miedo? Hasta me voy a poner un bolado que se ponen para... ¿Cómo que llaman? Serio. No, delantar es para vender. El bolado es el cabacha. Cabacha. ¿Y usted por qué tan serio? Mírame. ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Ya lo asusté, ya, eh. No, me cae rico. El pollito. ¿Te está quedando? Ay, no puedo. Le voy a quitar el pollo en cebollado. Pero con sal lo puedes lavar también. Sí, pero lástima el pollo en cebollado. Ay, yo pequé tomate grande era ese. Me enganché. Bárbara, mírame. Un tomate. Un tomate. Ay, sí. Hay unos tomates grandotes también. ¿Ya los has visto? Sí. Sí, hombre. Le voy a quitar la gordura. Sí, sí. Eso, eso me gusta. Bárbara. Es que la gordura sí es fea. Mucho molito. No, para el que no le hace daño, está bueno, pero a él que le hace daño... Gracias por cuidarme. Por eso eres como mi hermanita. ¿Eh? Sí. ¿Y usted? ¿No me cuida? No. Mala. Bien. No es mi hermanita. Bien me cuida. Miren, hay otro. Miren, miren, qué lindo es. No sé más que este cuchillo no tiene tanto filo. Pero en los deditos, ahí demuestra el filo. ¿No crees? Ajá. Sí, hombre. Miren. El chimol, entre más delgadito va, más rico se siente. ¿Va? Es que vaya así, ma, pero así ya pasa. Si hablamos de pasar entero, me los como yo. Yo también. Son ricos. Asaditos, va. Sí. Ajá. Me aparta dos, va a asadarlo ahí. Ay, qué rico. Ajá. También el. Cebolla. Cebollita asada también. El chile. El chile. Sí, asadito. No. La cebolla es el año. No. ¿La cebolla tiene vitamina? Sí, tiene vitamina, pero no comerá mucho. Ajá. Sí. Hace año. Sí. Y eso no sabía yo. Hoy que vaya al doctor le voy a preguntar. ¿Qué? Que todo en exceso hace daño. Ya le permita. Bueno, bueno. Los vamos a ir yendo este video, pero usted continúe porque tenemos lo que es. Seguimos en nuestra aventura, va. Así que, chicas, no decimos bye, sino que hasta la próxima en el nuevo video. ¡Vamos! ¡Chau! 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 ¡Chau!